El Centro de Participación Activa de Mayores, más conocido como Casa del Mayor Santa Rosalía, dependiente de la Concejalía de Políticas de Mayores del Ayuntamiento de Gines, ha abierto en esta semana el plazo de inscripción de sus cursos y talleres de cara al próximo curso 2014-2015. Atendiendo a diversas temáticas de interés, se ofrece una amplia oferta de actividades que van desde entrenamiento de la memoria, cerámica y azulejería y sevillanas, hasta informática, cartonaje y yoga, pasando por taller de vidrieras, arte en el tiempo y dibujo. Los cursos se desarrollarán, según cada caso, en turnos de mañana o tarde, prolongándose todos del 1 de octubre al 19 de junio. Además de los organizados inicialmente, la oferta se completará con cursos cortos que se irán desarrollando a lo largo del año. El coste general de cada curso es de 10 euros en concepto de matrícula, 16 en el caso de informática, para personas miembros del centro, siendo de 12,55 euros la matrícula, más dos mensualidades de 25 y 18,80 euros respectivamente, para los no socios. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 16 al 30 de junio y del 15 al 30 de septiembre, pudiéndose obtener información acerca de horarios y más detalles en el propio centro, en la calle Nuestra Señora del Rocío, número 4, o en el teléfono 95471-9651.